Es hora de volver a la orilla, para dejarnos de reflexiones y encaminarnos de una vez por todas, ahora sí, a uno de los miles de orígenes de la verdadera ficción. No hay que recorrer tantos kilómetros para de pronto estar en el viejo oeste. Tal cual, a las afueras de Durango, todo deja de ser Durango, e incluso México, para convertirse en el Rancho La Joya. Lugar que evidentemente siente una conexión casi religiosa con el cine. Rancho que se convirtió en el set cinematográfico dirigido únicamente a películas del oeste. Y después se hizo Anita la Vaquera y Pantaloncitos Cortos. Doña Margarita, dueña y señora del rancho, vive junto con su familia dentro de una de las casas del set, cosa que jamás hubiera imaginado. Su vida puede ser para muchos cineastas en potencia o frustrados como un sueño convertido en realidad. Lo que es cierto es que Doña Margarita vive para estar rodeada del cine, que como muchas industrias puede traer muchos beneficios, pero también alguno que otro dolor de cabeza. Es ella quien nos cuenta la historia del rancho. No, porque este lo eligió John Wayne. Había comprado aquí este rancho, era de mi esposo y de un hermano de él. Entonces lo vieron a ellos para que les vendieran y les vendieron, pero con el entendido de que lo iban a dejar aquí como encargado. Después de que Wayne realizó los filmes que pensó Prudentes, o para los que le alcanzó, parece ser que se olvidó del rancho y con él de sus habitantes. Sí, como encargados. Nos quedamos como 26 años, nos quedamos ya sin sueldo. Y ya después de esos 26 años abrimos un juicio porque ya nadie se presentó. Y entonces la misma ley nos autorizó a que nos quedáramos con el rancho. Una docena de actores y equipos de producción han pasado por estos mismos lugares. Margarita, con una memoria impresionante, recuerda cada uno de ellos. Mire, aquí se hicieron miércoles en la mañana con John Wayne y los chacales del oeste. Y se hizo otra que fue parte del exorcismo, la lluvia del diablo. Y se hizo otra que se llamó Víboras Calientes. Me parece que fue con Eric del Castillo, no me acuerdo con quién, pero esa se hizo. Y luego se hizo forajidos en la mira, también. Su experiencia a lo largo de su estancia aquí parece ser agradable. Llevamos nosotros aquí 37, 38 años aquí viviendo. Y de todos los actores que han conocido, ¿cuál es la que le ha caído mejor? No, mire, pues todos han sido unas finas personas. Fue Fernando Allende, John Wayne y una japonesita, pero no me acuerdo cómo es Juanita, me parece que se llama, la de pantaloncitos cortos. Y fue, bueno, fueron varios que no me recuerdo, pero sí, todos muy amables. Oye, ¿y qué siente que su casa sea así como punto de visita de mucha gente y turístico? No, pues siento bien, ¿verdad? Que siquiera no visitan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Doña Margarita y don Antonio, por increíble que parezca, se mantienen de las producciones cinematográficas que acuden a ellos. Por lo que cada día que pasa, se acrecenta su temor a que el rancho tome el papel de un pueblo fantasma, inaccesible y se quede en el olvido. Lo ha publicado como un set fantasma, y no dejan pasar así casi, inclusive luego vienen películas y las desvían para otros lados, y personas que quieren conocer el rancho de John Wayne, y tiene otro set en el cerro, también allá a final del cerro. La atención y sencillez con que los dueños reciben al visitante, definitivamente termina como aliciente para visitar el lugar muchas veces más. John, nuestro camarógrafo, se adentró demasiado en el ambiente vaquero cinematográfico, y decidió abandonar su convención de altripié para hacer uso de uno más grande. ¡Vámonos John, algún día será! Por ahora, lo que nos queda por vivir es el sentimiento de emoción que se refleja al descubrir poco a poco la ciudad entera que aquí se posa, y que es una puerta a un mundo de posibilidades infinitas. ¡Vámonos John, algún día será! 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 ¡Gracias!